El triunfo en nuestras vidas Porque creíamos ya muerto Porque creíamos que ya no tomaba vida Hoy Jesús llega allí, a tu hogar, a tu casa A tu interior, donde tú quieras Que Jesús llegue, Él lo resucita todo Lo cambia todo, lo transforma todo Para que iniciemos una nueva vida Es decir, la historia de nuestra vida cambia ¿Por qué? Porque el pasado quedó atrás Todas las cosas negativas quedaron Y hemos dado ese paso A la victoria Al gozo Al triunfo, a la prosperidad A la paz Te invito hermano, hermana De la familia Fundación Casa de Oración Marimaculada A hacer esta oración Bendito Jesús Gracias por esa muerte Allí en el Calvario Tú derramaste tu sangre Para darnos libertad Para romper toda cadena, atadura Todo lo que está impidiendo Nuestro progreso Nuestro avance En los sueños Proyectos Por eso Jesús Hoy más que nunca Quiero rendir mi corazón a ti Para que tú lo tomes Abrir de par en par Las distintas áreas de nuestra vida Llega allí Hasta el último rincón Donde hay oscuridad Para que tu luz Entre Y desaloje Todo Aquello Que no nos deja Avanzar En las ilusiones En todo lo que emprendemos Bendito Jesús Gracias Muchas gracias Por entrar Y hoy te Reconozco Jesús amado Como el dueño de mi vida Te entrego toda mi vida Porque contigo sé Que las cosas Cambian Para bien Para que se me abran Muchos caminos Todos aquellos caminos Que se habían cerrado Que me tenían Estancado Los sueños Los sueños Los proyectos Hoy Jesús amado Tú llegas Porque tú estás vivo Resucitado Por tu muerte y resurrección Bendito Jesús Me declaro libre De toda De toda opresión De toda opresión Libre De toda Aquella oscuridad Que había dentro de mí Y que no me dejaba Ver esa luz Esos caminos Esos caminos grandes De bendición Empiezo a caminar Contigo Jesús Tú quieres la luz Para que Hoy Me llamen A darme Las mejores noticias Para que hoy Reciba En mí Oh bendito Jesús La respuesta A todas aquellas Cosas que estaba anhelando Y que esperaba Que llegara ese día Hoy Jesús Sé que es mi día Mi día de bendición Porque por tu muerte Y resurrección Bendito Jesús El enemigo queda aplastado Los problemas Oh Jesús Tú los tomas Porque tú eres la única Solución para mi vida Nada ni nadie Puede hacer por mí Nada Porque tú eres El Dios Grande Poderoso Que murió Y resucitó Para Traer Sobre mi vida Un cambio Pero para bien Para que Pueda Realizar Todas las cosas Con éxito Gracias Jesús Gracias Jesús Por esa muerte Y resurrección Porque hoy Me declaro Libre De toda atadura De toda deuda De toda opresión Me declaro libre De ese pasado Esas cadenas Que no me dejaban Emprender nuevas cosas Porque el temor La angustia La duda El desánimo Me lo impedían Pero contigo Jesús Hoy Sé Que la esperanza Es grande Porque tú Lo renuevas todo Y por tu muerte Y resurrección Bendito Jesús Alcanzaré Toda clase De bendiciones Gracias Jesús Hagamos Un espacio Un minuto De recogimiento Para hacer Esta oración Y a la vez Entregando Las Gracias Los deseos Que tengamos Para que Sean Resueltos Aquellos problemas Lo que tú desees Aprovecha Aprovecha El Señor Está vivo Ha resucitado Así como Se Manifestó Allí Después de Su resurrección A los mismos Apóstoles Y luego Empezó a hacer Prodigios Milagros Curaciones Sanaciones Mis hermanos El Señor Quiere también Hacer Milagros Ser ese mismo Ayer Hoy Y siempre Pide Los milagros Que quieras Obtener Al Abrir el corazón A este Jesús Que ha resucitado Proclama La resurrección De Jesús Con Mucha Autoridad Y con El poder Que Jesús Nos da Vamos a hacer Esta poderosa Oración Declarando Victoria Jesús Jesús Amado Por tu muerte Y resurrección Declaramos A través de esta oración Victoria Sobre Todas aquellas cosas Que No habían Avanzado No Habían Sido Resueltas Pero sé Que por tu muerte Y resurrección Jesús Amado Tú aplastas Al enemigo Por tu muerte Y resurrección Atamos Encadenamos Y ligamos Todo espíritu De ruina De enfermedad De fracaso Todo espíritu De derrota Todo espíritu De estancamiento Por tu muerte Y resurrección Que sean Debilitados Por esa muerte Y resurrección Tuya Jesús Apalasta Satanás Bajo tus pies Tú moriste En la cruz Para dar tu sangre Y así Dar libertad Como tú dijiste En tu palabra Dice Que No Nos sometamos más Al yugo De la esclavitud Porque ya hemos sido libres Por esa sangre Que tú derramaste En el Calvario La sangre Tiene poder Para Derrotar Al enemigo Que quiere siempre Traer Estancamiento Loqueo En todas nuestras ilusiones Por tu muerte Y resurrección Declaramos Que Ya Somos Libres De esas ataduras Enumera Cualquier atadura Que tú consideres Que esté Haciendo daño A tus hijos A tu familia En tu trabajo En tus avances Y digamos Por esa muerte En la cruz Y por esa resurrección Donde aplastaste A Satanás Tú mismo dijiste Yo he venido A deshacer Las obras Del diablo Porque el príncipe De este mundo Ya no tiene poder Por eso proclamamos En este momento Que tú eres El príncipe De nuestra vida Ya El príncipe De este mundo Ha sido derrotado Por tu resurrección En el nombre De Jesús Por Su muerte Jesús Y su resurrección Proclamamos Vida nueva Vida abundante Proclamamos Prosperidad Oh querido Jesús Por tu muerte Y resurrección Proclamamos Proclamamos La victoria Sobre Aquellos Problemas Difíciles Que quizás Durante este tiempo Durante este año No se había logrado Alcanzar Las bendiciones Pero que con esta Resurrección Tú estás En este momento Apalastando Toda fuerza Maligna Que había venido A acercar Mis bendiciones A paralizar Mis sueños Pero que A través de esta oración Sabiendo que Has resucitado Querido Jesús Tú estás Vivo Con esa resurrección Derrotaste Al enemigo Apalastaste A Satanás Por eso Levantamos La bandera De victoria Que es tu sangre Y Declaramos Que Tú Entras A mi casa Y vas a resucitar Todo aquello Que consideraba Perdido Tú sabes Bendito Señor Que muchos De los que han venido A mi casa No han visto Realizado Todas Las pretensiones Que quería Obtener Pero que Con esa muerte Y resurrección Ya Puedo pararme Firme Y mostrar Ante el mundo Mostrar Ante aquellos Que quizás Se han burlado Me han atacado Mostrar tu gloria Porque tú Resucitaste Para Darnos la victoria Por eso Por eso Por tu muerte Y resurrección Me declaro Victorioso Victoriosa Libre de toda Enfermedad Libre de toda Opresión Maligna Libre Financieramente Porque tú Entras a mi casa Y vas a resucitar Todo aquello Que consideraba Ya muerto Aquellos Anhelos De mejorar En mi trabajo Aquellos Anhelos De ver a mi familia Cambiada Aquellos Anhelos De poder Visualizar Un porvenir Mejor Porque Mi futuro Tú lo tienes Diseñado Para avanzar En triunfos En Prosperidad En gozo Para avanzar En la esperanza De que Voy a obtener Un porvenir Como nunca Lleno de gloria Un porvenir Lleno De abundancia De bienes Espirituales Y materiales Por eso Quiero pedirte Especialmente En este mes Que tú Con esa sangre Preciosa Que derramaste En el Calvario Cubras Todas mis bendiciones Solo tú Conoces Que plan Habían preparado Mis enemigos Del alma Del cuerpo Del espíritu Para derribar Las grandes bendiciones Que he anhelado Ya ha llegado A mi casa La nueva vida Porque tú Estás vivo Presente Tú Estás Resucitado Para aplastar Las obras Del diablo Como dice En tu palabra Porque el que está En mí Es más poderoso Que el que está En el mundo Querido Jesús Por eso Yo quiero abrirte La puerta A mi corazón Para que tú Entres Y así Con tu poder Sea liberado Protegido Tenga la seguridad De que nada Ni nadie Me hará daño Entregue A aquellas personas Que Han pretendido Amargarlo Amargarla Hacerle daño De una u otra manera No sé cómo Solo tú lo sabes Entregue A todas esas personas Que por envidia Por resentimiento Habían pretendido Derribar Tus bendiciones Con actitudes Negativas Con planes En contra Tuyo En contra Tuya Entregue Ahora bendícelos Para que se rompan Esas ataduras Esas cadenas Porque la bendición Te perseguirá Porque dice La palabra de Dios Que el que está en mí Es más poderoso Que el que está en el mundo Y si nosotros Tenemos a Cristo Resucitado Dice la palabra de Dios Ahí en Romanos ¿Quién contra nosotros? Nada ni nadie Podrá hacernos daño Aprópiate Estas promesas Mis hermanitos Y siéndote A ese Jesús Que se ha levantado De entre los muertos Murió en la cruz Por ti Pero No se quedó En una tumba Allí en la tumba Bajó A dejar tus problemas Entrega Todo ese pasado negativo Para que Ahí en el sepulcro Todas esas fuerzas negativas Todas esas circunstancias Que no te dejaban avanzar Solo tú sabes Lo que hay dentro de ti Lo que no te ha salido bien Lo que te amarga la vida Lo que te hace pensar Cosas negativas Entregalo todo Ahí en el sepulcro Para que quede Así como Jesús Bajo el sepulcro Que quede sepultado Todos tus enemigos Todas las frustraciones Todas las derrotas Temores Enfermedades Que quede sepultado Y así como Jesús Bajo el sepulcro Dejando todos nuestros pecados Todas nuestras faltas Entrega todo No te quedes sin entregar nada Lo que te amarga Lo que te hace Estancar tus bendiciones Lo que te hace desanimar Ahí en el sepulcro Tienes que quedar Porque Jesús En el sepulcro Dejó toda Toda dolencia La ruina Sigue entregando Y ahora Así como Jesús Se levantó De entre los muertos Y resucitó Para aplastar A Satanás Y derrotarlo Y darnos vida Vida abundante Vida nueva Salvador Salvarnos Salvarnos De la enfermedad Del dolor De la condenación Así El Señor Te está levantando Con esa resurrección Ahí te levanta Tú vas a empezar Una nueva vida Con Cristo Resucitado Te invito A que ofrezcas Este Padre Nuestro Esta Ave María Y esta Gloria Para que entregues A Dios Todopoderoso Las bendiciones Las bendiciones que quieres Recibir Las metas que quieres lograr Los objetivos Que quieres cumplir Este mes Y este año Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Me propuse ser fiel Señor Ser testigo tuyo hasta el fin Y lo único que conseguí Fue negarte y olvidar lo que has hecho por mí Y ahora que estoy aquí Tu dulce mirada Me sonroja No sé qué decir Lo sabes muy bien Traicioné tu amor Tú sabes Señor Que te amo Perdóname Perdóname Mi queridos hermanos de la familia Fundación Casa de Oración Quien todos los días Nos delectamos de Los evangelios que subimos diariamente Y muchas oraciones para cada ocasión Sé que son millones de personas Que han encontrado la respuesta en un Jesús vivo y resucitado Porque han encontrado esos milagros que estaban esperando Como siempre Yo quiero Regalar una frasecita para que la coloquen en el comentario Y así nos estimulan a seguir subiendo Muchos videos más De enseñanzas, oraciones, música Para que tanto tus familiares y amigos también Ellos aprovechen todas estas bendiciones Esta frase es maravillosa para colocarla Jesús, gracias por tu muerte y resurrección Porque tú me liberaste De ese pasado que me tenía esquel avisada A muchas cosas que no me permitían progresar Soy libre Por tu muerte y resurrección Mis queridos hermanos Esta oración Hagámosla por lo menos por 15 días Dando esa victoria sobre las distintas necesidades Para alcanzar las bendiciones y ver la gloria de Dios Les habló Consuelo desde Bogotá, Colombia Mi mejor oración y sacrificio Es darte mi corazón Mi mejor oración y sacrificio Es darte mi corazón Quebrantado y humillador Mi mejor oración y sacrificio 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 Es darte mi corazón Mi mejor oración y sacrificio Mi mejor oración Mi mejor oración Ooooooooh